Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo número 4 de la primera temporada de Fire Force en la cual hubo unos cambios que no me gustaron porque el hecho de que estuvieran esos detalles ahí hacen entender más la historia y el por qué se estaban degenerando lo que eran los otros cuerpos de bomberos déjenme explico cuando están peleando contra este Homurabito que anteriormente era un bombero normal él ataca a una señora después de que She-Ra y Arthur pelean contra él él ataca a una señora si se dan cuenta en el anime llega nada más Maki y dice ya estamos aquí para salvarlos a todos y ataca con un ataque de fuego de Pusu Pusu Kometo-san así que no te preguntaste por qué tenía fuego ella es de segunda generación, ¿de dónde lo sacó? es exactamente el hecho de que ella llega y salva a esta señora absorbe el fuego y lo lanza en contra del Homurabito el cual sí destruye a Pusu Pusu Kometo-san y quitaron otra escena donde ella dice mataste a Pusu Pusu Kometo-san pero aún tengo fuego y llega el subjefe Shinawa y lo destroza ese es uno de los cambios que hubo fuertes luego cuando Shinra va y persigue al Homurabito el Homurabito estaba a punto de atacar porque ahí parece nada más que dice este es mi parque de diversiones todo con todo puedo jugar pero aquí en el canon él llega y empieza a acercarse a un muchacho el cual dice a lo mejor lo más satisfactorio sería matarlo a él porque él es más joven va a ser más difícil para la sociedad aceptar esto en eso es cuando llega Shinra y lo salva este muchacho que aparece ahí sale al mismo tiempo que las mascotas del 119 si se acuerdan Shinra y Arthur fueron a ayudar al perrito que es un viejito que tiene cara de perrito porque lo subieron a un árbol a uno de los que les dan un globo es a este muchacho entonces no entiendo por qué quitaron a la mayoría de la gente que estaba dentro de lo que es la historia porque le quita mucha personalidad a la historia fíjense luego si se ve suave pero el Homurabito patea ese carro no contra Shinra lo patea en contra de dos personas que iban cruzando por ahí Shinra lo salva él está haciendo todas las cosas que debe ser un bombero por eso cuando le preguntan que eres tú un demonio él le dice no soy un bombero con la interpretación de que él le quería decir héroe pero para él bombero y héroe es lo mismo aquí en el anime simplemente dice soy un héroe ahora un cambio fuerte es toda la presentación de la princesa este Hibana estuvo bien el detalle es de que no pasa ahí es parte de la presentación de lo que va a ser el arca de entrenamiento del cuerpo de bomberos 5 y 8 al mismo tiempo si cuando ella va caminando encima de todas estas personas todavía no sucedía me imagino que lo metieron para que fuéramos conociendo cómo es la personalidad pero aún así esto es de más adelante y me imagino que a lo mejor lo van a repetir para que se viera cómo es ella siempre ahora cuando ella llega y detiene a Sheerra si utiliza su habilidad de tercera generación y lo marea por completo pero en ese preciso momento ya estaban deteniéndolo las Fifth Angel Street que desde ahorita les digo me encanta el spoiler no son tres a pesar de que se llaman las Fifth Angels 3 no son tres aquí vemos tres pero no son tres desde ahí lo están deteniendo y ahí es cuando llega la princesa y le dice lame mi pie escoria y es cuando él alcanza a ver lo que son las panties de ella curiosamente aquí lo vemos sin problema y en el anime no o sea está bien que veamos como manosea a una muchacha menor de edad pero ver las panties a una mayor de edad eso ¿qué te pasa? ¿se explico? no hay una consistencia interesante ahí luego el último cambio que hay aquí que sí me llamó la atención es cuando están peleando contra el otro bombero de segundo grado del cuerpo bombero 5 Shinra y Arthur van y lo detienen ¿qué le estás diciendo al jefe? y aquí nada más se ve así en el anime como si de entre las sombras un golpe saliera y lo deja casi inconsciente ¿no? aquí se luce Maki no sé por qué le quitan tantas escenas a mi waifu Maki les dice váyanse y luego le dice disculpa tienes un segundo o sea lo hace en plena visión de todos y él le dice ¿qué quieres? ¡pum! y le mete pero el golpe bien dado y ahí es cuando se retuerce cuando regresa con el jefe con el subjefe él le dice le pegaste con suficiente fuerza y ya nada más responde que sí este tipo de cambios le digo están ahí por una razón me imagino para que fuera más kid friendly pero no le veo nada de malo al contrario das a entender de que Maki es alguien con la que no te debes de meter por nada del mundo y más ahora que viene este arco de entrenamiento donde ella va a estar auxiliando principalmente a Boyle a pelear bueno de ahí en más la pelea estuvo buenísima la animación estuvo buenísima el efecto de la habilidad de la princesa está hermoso su voz me encanta sus ojos todo pero esos detalles sí se tienen que mencionar son importantes porque da a entender de que este antiguo bombero que se convirtió en Jomurabito quería lastimar a la gente porque él simplemente decía ellos no vienen a salvarte ellos vienen a matarme a mí ese es su único trabajo son asesinos y por eso es de que viene esta controversia en este caso bueno y eso es todo recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego no le hagas un me gusta no le hagas un me gusta Gracias.